Mientras tú vivas, mientras yo vivía Nos amaremos mejor que ayer Será que estoy digno cada día Más tierno y más dulce vida mía Será canción de alma y canta el corazón Será canción de alma y canta el corazón Ecuador Que te adoro Que no podría tan solistante vivir sin ti Y así, y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tan como la espada y aún amarnos mucho más Y así, y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tan como la espada y aún amarnos mucho más Amarnos tan como la espada y aún amarnos mucho más Y así, y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tan como la espada y aún amarnos mucho más Y así, y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tan como la espada y aún amarnos mucho más Amén